Gracias Vamos a ver la palma Y se vale bailar Pero que baile la de los ojos verdes Como las flores necesitan su rosal Como dos perlas irradiante sin tesoro Son tus ojos verdes como La naturaleza y la belleza vegetal Ojo verde que me hechizan Que me embelezan Toda mi vida Ojo verde es como el mar Yo los quiero para mí No me dejen de mirar Porque me puedo morir Si yo pudiera arrancarme de tu paz Tus dos ojitos y en un cofre de tesoro En una isla junto a mi vida Allí quedaría esa isla que tiene el mar Ojo verde que me hechizan Que me embelezan Toda mi vida Ojo verde es como el mar Yo los quiero para mí No me dejen de mirar Porque me puedo morir Porque me puedo morir Que hago verde como el mar Yo los quiero para mí No me dejen de mirar Porque me puedo morir Ojos verdes que me hechizan 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 Mira que bonito el mambo Mira que bonito ese mambo ¡Ajá! ¡No te haces sabor de matices! ¡Ojos verdes!